Las selecciones Antioquia de Rugby en sus máximas categorías se entrenan a toda máquina. El reto, ser parte de las selecciones Colombia que estarán en el campeonato suramericano para la categoría B. Este año tenemos expectativa que el grupo de ahora esté mucho más fuerte que el año pasado. El año pasado hubo el recambio, ahora estamos mucho mejor que el año pasado. Vamos a intentar ganarle a Paraguay, que ojalá lo hagamos muy bien y estar ahí como quintos. Antes de la competencia que perdió Colombia el año pasado en Medellín, el equipo nacional de rugby espera culminar su preparación en un torneo relámpago que se realizará en Mérida, Venezuela. Venezuela nos ganó en Perú, entonces van a estar los mismos, entonces va a ser como otro partido, otro segundo tiempo contra ellos, esperamos ganarles esta vez que llevamos un buen equipo y ya que cuando lleguemos al suramericano de mayores del grupo B ya sea diferente la competencia. Las damas, quienes también han aumentado considerablemente su nivel, tendrán la primera experiencia suramericana en Brasil. La preparación ha sido muy buena, es la primera vez por parte de la federación, ya que se constituyó, que tenemos un apoyo tan bueno, hay entrenadores, hay implementación, tenemos patrocinio. La competición de Sevens se realizará en Río de Janeiro, Brasil, para ambas ramas el 10 y el 11 de marzo.